¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganen. Bien, en esta ocasión vamos a platicar de algo que ya tiene muy deliciosamente inquietos a los astrobiólogos, a los expertos en geología y a los exploradores de Marte. Bueno, tiene tiempo que hay robots caminando en la superficie de Marte, en la actualidad solamente queda uno activo, el Curiosity, que es del tamaño de un automóvil compacto, tiene reactores nucleares y cuenta con una serie de sensores y de micro laboratorios en su interior que le permiten hacer análisis muy avanzados de muestras marcianas. El Curiosity, que ya tiene varios años en la superficie de Marte, pronto va a ser acompañado por una versión más grande y mejorada, el Mars 2020, el Marte 2020, que pronto va a recibir un nuevo nombre. Esta nave va a ser lanzada en este año, llegará a Marte en este año y si todo sale bien comenzará a buscar la respuesta, entre otras cosas, a un acertijo que tiene, ya le decía yo, muy inquietos y muy optimistas algunos microbiólogos. Resulta que tiene tiempo que se puede ver un aumento estacional en el metano marciano. La existencia de metano en Marte de arranque es algo inquietante por sí mismo, el metano es una molécula simple, es un átomo de carbono con cuatro átomos de hidrógeno pegados, en la Tierra es muy abundante, pero el asunto es que normalmente el metano solamente se puede producir en cantidades apreciables como consecuencia del trabajo de bacterias. Existen algunos procesos químicos que pueden producir metano sin que esté involucrada la vida, pero estos procesos conocidos son muy raros y es muy difícil que se pueda andar en Marte, Chihuahua. De arranque, el hecho de que exista metano en cantidades pequeñísimas pero medibles en la atmósfera de Marte es ya sugestivo, pero hay otra cosa más. A lo largo del año la cantidad de metano va cambiando, se hace más común en el verano marciano cuando hace más calor, claro está calor en Marte, es un término relativo, la temperatura puede estar a veces a 20 o 30 grados bajo cero y cuando hace calor puede llegar prácticamente a cero o un poquito por encima. Este metano es de origen biológico o no, no se ha podido determinar, eso le digo de arranque, es inquietante, pero hay otro misterio que comenzó a hacerse patente gracias a los estudios realizados por la nave Curiosity que descendió en la superficie de Marte en el 2012 y sigue activa todavía. Resulta que entre el 2012 y el 2017 el Curiosity estuvo estudiando con particular atención la concentración de oxígeno en la atmósfera de Marte, debe usted saber que la atmósfera de Marte es casi puro bióxido de carbono, bueno de arranque, le digo que la atmósfera de Marte es casi inexistente y la que hay es de bióxido de carbono y de argón. Otro día le explico por qué el argón es tan interesante. La última fracción del último 1% de la atmósfera de Marte se reparte entre distintos gases, entre ellos el oxígeno. Hay muy poquito oxígeno en Marte, pero los geólogos dicen que no debería existir nada de oxígeno en Marte. De dónde viene ese oxígeno, quién sabe. De nuevo, al igual que el metano, los procesos que pueden producir oxígeno normalmente involucran a seres vivos. Aquí en la Tierra el oxígeno que hay en la atmósfera es consecuencia del trabajo principalmente de microorganismos fotosintéticos que viven en el mar. Y en un grado importante también, pero menor, de las plantas que hay en la superficie terrestre, sobre todo los árboles. Cuando matamos un árbol estamos cortando una pequeña parte de la fuente del oxígeno que respiramos. Es algo poco inteligente, pero bueno. Ya hemos demostrado que cuando queremos podemos ser muy inteligentes o muy burros. Regresando a este tema, ¿de dónde viene el oxígeno de Marte? Pues vaya usted a saber, pero hay otro detallito que es todavía más inquietante. Resulta que el aumento, que el oxígeno no es parejo. La concentración de oxígeno en Marte no es pareja. Aumenta en verano, más o menos con el mismo ritmo con el que aumenta el metano. Vamos a agregar a estos hechos otros hechos más. Además, sabemos que durante los primeros 2.000 millones de años de historia del sistema solar, Marte y la Tierra fueron muy parecidos. Parece que en Marte había grandes cuerpos de agua líquida y una atmósfera lo suficientemente densa como para que el cielo fuera de color azul. Marte y la Tierra fueron hermanos durante 2.000 millones de años. Y recuerde que la vida en la Tierra nació hace más de 3.700 millones de años. Los fósiles más antiguos que tenemos, los fósiles directos más antiguos que tenemos, tienen 3.770 millones de años. Fueron hallados recientemente en Groenlandia y fueron producidos por el trabajo de bacterias. Ya había bacterias hace 3.770 millones de años. Y hay por ahí un trabajito que sugiere, sin demostrar, que había vida hace 4.100 millones de años. Usted me dice cuando hablamos de él. Parece que la vida nació muy rápido en nuestro planeta. Nuestro planeta tiene 4.586 millones de años y parece que hace 4.100 millones de años ya había vida. Es probable que la vida haya nacido mucho antes. Entonces, ¿en qué quedamos? En que si Marte y la Tierra fueron muy similares durante los primeros 2.000 millones de años de historia y en la Tierra nació la vida, ¿qué pasó en Marte? Pues todavía no lo sabemos. Pero sabemos que una vez que nace la vida, ésta se vuelve muy resistente. Hay bacterias, por ejemplo, que pueden sobrevivir en el interior de reactores nucleares, como el Deinococcus radiodurans. Digo, no en cualquier parte del interior de un reactor nuclear, pero sí en ambientes de gran radioactividad. Hay otras bacterias que soportan agua a una temperatura de 200 grados centígrados, como la que existe cerca en el fondo de los grandes océanos. Ahí la presión del agua es tan grande que el agua no hierve a 200 grados centígrados. Y el agua que sale de las chimeneas calientes, otro día le digo de dónde vienen las chimeneas calientes, tiene esa temperatura y viven bacterias allí muy contentitas. Bueno, si la vida una vez que nace se vuelve muy resistente, ¿podría eso explicar estos aumentos de metano y de oxígeno en Marte? La respuesta es sí, podría. ¿Existe vida en Marte? ¿Quién sabe? A lo largo de los años, del último siglo, esta respuesta ha cambiado mucho. Hubo una época en la que pensamos que sí, desde luego, que tenían que existir civilizaciones en Marte. Luego llegamos a creer que Marte era un lugar yermo, muerto, cuando las primeras ondas automáticas, como el Mariner 4, pasaron cerca de Marte en la primera mitad de la década de los 60 y lo encontraron lleno de cráteres, con una atmósfera muy pobre, etc. Pero estos descubrimientos vuelven a revivir la idea de que en Marte podría existir vida. Estése atento porque en una de esas, dentro de poco, a lo mejor en este espacio le hacemos el anuncio más espectacular en la historia, no solamente de la ciencia, sino del periodismo, en la historia de la civilización, la existencia de vida fuera de la Tierra. Ahorita es especulación. Esperemos que dentro de poco sea noticia. Esté atento. ¿Le gustó este espacio? ¿Estamos haciendo bien el trabajo? Dígalo aquí abajo. Déjenos un comentario. O puede hacerlo en nuestro sitio web, www.lexplicador.net o en nuestras redes sociales, Twitter, Enrique Guión, Bajo Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Nos despedimos, el explicador, que somos siempre, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.